Tú sabes que yo grabé hasta con bullying y de todo, y el loco, el loco está todo, el loco. ¿Qué pasó con ese disco cuando lo soltaron? El loco me enganchó hasta la cara, me enganchó los dos cuellos y de todo hay on the break. A 150 los plomazos me gusta la aniquilada, tú no sabes lo que manillo una usi recortada, yo no cuento con nadie, mucho menos con manada, se le mete su cachaza el que me venga con panchada. A 150 los plomazos son 50 los plomazos, 50 los plomazos son 50 los plomazos, 50 los plomazos son 50 los plomazos, 50 los plomazos. ¿Cómo tú llegas donde bullying y cómo tú desbloqueas ese psicópata? Me llama el tubo, me dice el tubo, ¿qué es lo que cayó? Me llama en privado, ¿qué es lo que? Aquí está bullying muchacho, dale pa' acáú que va a grabar contigo, y digo yo. ¿Cómo tú llegas entre esa nación de los trinitarios? Estaba allá en las Américas, me metí a los trinitarios, le dije mientras ya tú eres trinitario, entonces yo corrí en el capítulo de las Américas en el 12, ¿me entiendes? Donde carne negra, él se salvó que el machete estaba a voto, pero como quiera lo bregué, hice dos años en los menores, en la cárcel tú no más podés confiar en Dios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches mi gente, esto es Jalapeño TV Show. Como ustedes saben, estábamos inactivos porque en Belén, en verdad, teníamos un proceso con una cámara, pero ya estamos activos mi gente. El día de hoy, tenemos una entrevista, picante, picante, ya ustedes saben como nosotros la sabemos hacer, pero recuerden suscribirse, activar la campanita para que les siga llegando nuestro contenido. Hoy tenemos con nosotros un menor de Villafrancica que la prende de verdad, la prende en el artitaje y también tiene una historia que contarnos, ya ustedes saben, Jalapeño TV Show de la vuelta, estamos aquí con Cayoba. ¿Qué es lo que Cayoba, manito? Tú sabes, chiling, chiling, mi rey, tú sabes. ¿Qué, Cayoba? Tú tienes como hambre, porque te veo como raro. ¿Cómo que yo tengo hambre? Jalapeño y esa falta de respeto suya. Mira a ver cómo... ¿Cómo que te veo que digo, oh, lo bello que quiero, de la gente? Oye, mi mamá, oye, mi mamá. Te cabipate, Cayoba. Uy, pero no hable, compadre, no, porque tú no puedes hablar. Tiene unos malocoritas, Cayoba, aquí, que están haciendo el malocoro. El señor, él en el Ubalú, él sabe, él sabe que dejé su logra con uno, él sabe que es lo que es con Cayoba, el magnate, el magnate, el hijo del magneto. Él sabe que es un chamaquito que ahora mismo está... Cayoba, espérate, Cayoba, tengo que dar la introducción. Cayoba, frenea aquí donde Cayoba, señores, porque vi que el chamaquito está viral, la está prendiendo y también tiene una historia. Tiene par de vidos viral por ahí también, que el chamaquito está activo, ustedes saben, aquí es Villa Francisca. Manito, oye, que lo que yo quiero saber, ¿quién es Cayoba? ¿De dónde viene Cayoba? ¿Me entiendes? Yo no, el público. Oh, dime tú, yo nací en la maternidad de Lomina, como nacen muchos, normal. Y de la maternidad de Lomina, para la Villa Olímpica, ¿me entiendes? Como a los ocho años, agarrí, me mudé para acá con mi mamá. Con una doña que me crió, tú sabes, mi mamá me parió. Y la doña se quedó conmigo desde cuando yo era chiquito, tú sabes. Y yo siempre con ella, siempre con ella, siempre con ella. Y siempre vivió con ella, ¿me entiendes? Y agarramos y nos mudamos para acá, para Villa Francisca, en la sonrada. En la sonrada 38, ¿me entiendes? Estábamos ahí viviendo, después nos mudamos para las Américas. Pero ya ustedes saben que todo eso fue un proceso todo, ¿me entiendes? ¿A qué tú le llamas un proceso? Oh, mi rey, que tuvimos pilas de problemas, sí, que en una no fuimos para las Américas a cuidar una casa. Estábamos ahí en la casa, y ya tú sabes, nosotros dejamos la casa trancada, agarran y nos rompían la casa. Y se me llevan todos mis ropas y se me llevan todo, tú sabes. Y yo estaba por ahí, por las Américas. Pero dime tú, yo siempre ando en la diligencia, yo tenía siempre todos los míos. Entonces, ya tú sabes, tenía un problema aquí con un chamaquito que perdí, le di un puñón y tuve que irme corriendo. Y ya tú sabes, estaba allá en las Américas, uy, mi mamá me metió. Está bien, está bien que yo, pero te damos el paso. ¿Por qué eso fue ese problema? Oh, porque el diámetro. ¿Por qué fue ese problema? ¿Por qué tú tuviste un problema? Sí, eso fue una vaina de muchachos, eso. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú llegaste a esas consecuencias? ¿Tú te acuerdas que antes alquilaban bicicletas? Sí. Bicicletas, y yo le alquilé una bicicleta, él tú sabes, dos horas, y tú ya tú sabes, hasta la quimbamba. Pero tú eras un abusador entonces, porque tú te robaste los cuartos a menor, claro. No, nada de eso. No, porque eso fue vaina de muchachada, a la peña. Entonces, como él era más grande que yo, cuando yo vine, me iba a dar, ¿me entiendes? Entonces, pila de gente se metieron, oh, porque el dique que el fue el tachón, y me metían para una casa, que es un chamaquito con ese zapato, que se llama Noel. Está bien, después de eso, tú coges la calle, a temprana edad. No, yo me fui para las Américas, oh, estaba allá en las Américas, me metí a los trinitarios, andaba con los menores, hubo uno también que se me robó un pantalón, muchacho, y me hizo un malocor en mi misma casa, que yo hasta lloré y de todo. Bueno, ya que tú mencionaste los trinitarios, ¿cómo tú llegas entre esa nación de los trinitarios? Oh, dime tú, eso fue un día, los muchachos, ¿qué es lo que? ¿Vamos a ingresar? Y yo, ¿verdad? ¿Vamos a ingresar así? Tienes que llevar 100 de cuartos, y yo, ¿verdad? Vamos para allá un sábado, ya tú sabes. Fuimos para allá, hubo, fuimos para el Levas, y nos pagamos, hubo. Le dije, mienta, ya tú eres trinitario. Entonces yo corrí en el capítulo de las Américas, en el 12, ¿me entiendes? Donde carne negra. Ya tú sabes, donde carne negra corría yo, y eso era una sola chiquiteada. Un chamaquito que se mató en un motor, que era pana mío, pero dime tú. Él era chucky cuando menorcito, pero cuando subió se hizo peluquero, y el más serio. ¿Me entiendes? Dije que el más serio, pero todo frío era de nosotros, y de todo el chamaquito la tení, y de todo cuto, el ripe cuto, que Dios lo tenga en su gloria, ¿me entiendes? ¿Se murió o lo mataron? No, él se mató en un motor, en un motor, él iba calibrando, con otro atrás, entonces iba doblando una curvita, él se mató donde él mimito hacía coro. ¿Para que tú veas? Para que tú te claro, se mató donde, iba doblando y se chocó con un palo de luz, ya tú sabes. El juguero. Entonces cayó a coger la calle temprana edad, ¿cómo fue eso, hermanito? ¿Cómo tú llegas a coger la calle así? ¿Eso fue por necesidad, o porque tú querías andar chucky? En verdad, en verdad, la necesidad es un bobo, la necesidad, dime tú. Y yo lo admito, porque hay mucho que, si tú te pones para lo tuyo y tú no eliges a la calle, porque dime tú, no sabes también lo que uno va a hacer de chiquito, porque dime tú. Yo hoy en día fumo y de todo, pero ya tú sabes, cuando yo era chiquitico, yo le daba, yo rolaba, yo rolaba papel de macota y me ponía a fumar, a inventar solo, en el baño. ¿Me entiendes? Que uno sabe lo que uno va a hacer desde chiquito, lo que te estoy diciendo. Y mira hoy en día, uno altita, uy, de todo. ¿Me entiendes? Sí, pero yo no quiero que tú me cuentes hoy en día, yo quiero que tú me cuentes lo pasado, antes de tú llegar hoy en día. ¿Me entiendes? Porque tú tuviste una historia antes de eso, antes de tú llegar a ser altita. Porque vamos con eso, pero ya lo último, porque ya tú ahora es que eres altita. ¿Tú me entiendes? Oye, mami, ¿tú quieres saber? El chamaquito que se me robó el pantalón. El chamaquito que se me robó el pantalón. Yo, él andaba con un coro, tú sabes, yo estaba corriendo a Trinitario. Sí. ¿Me entiendes? Y yo lleno de odio, tú sabes, estaba llorando y de todo pa. Y en mi casa había un candado de los yales, de los grandotes, de los que pesan pila. Y cuando el chamaquito se fue caminando así, dije que si era un guapo, yo me le paré por atrás y le iba a dar con el candado y le dije, no, lo voy a matar. Así. Y calculé, tú sabías, no, tranquilo. Yo agarré y fui donde un sanjuanero, donde uno que le dicen San Juan, San Juan, y donde otro que le dicen el sureño también, me dicen ellos, ¿qué es lo que tú le vas a dar un machetazo? Yo te voy a apretar el machete, yo fui a buscar un machete apretado. ¿Tú le vas a dar un machetazo? Digo yo, sí, yo le voy a dar con el machete. Me dicen ellos a mí, si no le da con el machete. ¿Tú supiste, jalapeño? Sí. Ellos son trinitarios también. Van a bregar. Entonces, agarro yo y me engancho el machete. Van, voy por donde ellos. Cuando voy por donde ellos, jalapeño, ellos están en una manada, en una esquina. Sí. Tú sabes, fumando, yo no fumaba con todo eso, ni nada, ni nada. Dije que ellos sí con los cigarros prendí de esto, dije que ellos sí son los chukis. Sí. Frenó ellos, que lo que el pantalón, cuando esos, se pegaron los pantalones aladinos, que eran pegaditos por ahí abajo, engomados. Un pantalón de esos, porque él se me llevó. Le digo yo, que lo que el pantalón, me dice, que el pantalón, y que el pantalón, y tal, con un palo, y me está diciendo musaraña, y qué vaina. Y yo con el machete enganchado, pa. ¿Y es que el cigarros no pudo, oye? Sí, yo con el machete enganchado. Sí. Él se salvó que el machete estaba boto, pero como quiera lo bregué. Le digo. Ya tú puedes saber, oye, el machete estaba boto. Sí. Estaba boto el machete y como quiera lo bregué. No estoy quedándome bombos, ni nada, ni nada, pero lo que te estoy diciendo, ¿me entiendes? Pero nada, tú le dices, ¿eh? No, él está haciendo musaraña con el palo. Y yo, bárbaro, qué palomo. André, qué palomo. Y cuando yo agarro, que voy a jalar el machete, los malocoristas lo dejan solos. Sí, porque todo el mundo se manda. Los malocoristas lo dejaron solos. Él viene encima de mí, y yo siempre, tú sabes, porque siempre, aunque yo, yo, heavy al languilangui, a la comida, a la comida, a la comida, llévate de mí, heavy, ¿me entiendes? Porque eso es lo que no puede faltar, eso es lo que tú tienes que buscar, por eso es que uno se riega pilas de veces. Uno a veces en hambre, uno no está de cocoto una gente. Sí. ¿Me entiendes? Óyeme a mí. Él viene y dice, uh, y cuando en una yo quedo solo así, que se ve en el aire, y yo con el machete en la mano, le digo, oye, venga, ahora que voy por ti. Cuando voy por el muchacho, en una él se cae, metió el brazo, muchacho, lo mandé a la mano, le majo un hueso con todo. Ya, le majao porque estaba boto el machete. Le majo un hueso con todo, fuck, bacano, andaba con un yesi de todo, ¿me entiendes? Tuve que coger para acá, para Villa Francisca de nuevo. Ah, eso fue las Américas. Sí, tuve que coger para acá, para Villa Francisca de nuevo, y tú y yo, ya tú sabes, contra la espada y la pared. ¿Por qué está contra la espada y la pared? Oh, manito, porque ando en la calle troteando y no tengo a nadie, y tengo una doñita que lo que está abobiado igual que yo. Tu abuela. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Claro. Y lo que, dime, tú ando abobiado, güey, que no puedo salir ni nada, ni nada, ni nada, que me andan buscando. Oye, que me andan buscando. Por ese liro. Yo como con 14 años. Por ese liro. Sí, que me andan buscando, pa. Entonces, ¿qué pasó con el liro? Nah, yo agarré y me metí para la casa donde yo vivía en las Américas y paraba ahí escondido, la ansiedad, me puse a fumar pila de cigarrillo, la ansiedad, tú sabes, yo compraba 10 capital, me trancaba yo solo, pam, 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 y me quedaba yo solo maquinando y no podía salir ni nada, ni nada. Había una vecinita que me la conseguí de todo, tú sabes, y me quedé en chaqui, chaqui con ella, y ella, tú sabes, me estaba resolviendo y de todo y yo mientras, pero después dobló, como quieras, ¿me entiendes? Esos que son así. Entonces, yo agarré y nada, estaba haciendo el sistema, uuuh, el chamaquito después se metió a Trinitario, él era blon. ¿Se metió la misma nación que tuvo? Oye, y le dan de que la primera lo va a ir vitrini. ¿A él? Sí. ¿Y qué pasó entonces con el liro? Dime tú, carne negra nos juntó, carne negra nos juntó y el uuuh, todo frío. ¿Uno se quedó con su macheta asodado? Dime tú, dime tú, normal, normal niño, entonces, de esos tiempos, entonces, ahí estoy yo con los muchachos en el mismo baño donde hacemos las reuniones, fumando pilas de gares, ya estoy con los cigarrillos, yo no fumo hielo ni nada, ni nada, ¿me entiendes? Y digo yo, mientras, loco, oye, entonces, manito, después de toda esa vaina yo te paraba cayendo preso y de todo, pilas de sucesos y pilas de vainas. Ya que tú, espérate que yo, espérate, ya que tú me hablaste de preso, ¿cómo fue que tú caíste a la cárcel de menores preso? Muchachos, yo frené con un pana mío, que era componente mío de robo, muchachos, que se llama Randy, no son del todo ahora mismo. Ya tú sabes, el bimito en el puente de la bicicleta, desmontamos un carro de concho, ya tú sabes, lo desmontamos, uy, desmontamos a todos los pasajeros, digo, agarramos y le quitamos todo. Y cuando agarramos que arrancamos en un Suzuki, ya tú sabes, replanado, doblamos el bimito en la curvita, pero cuando doblamos en la curvita viene un sonata atrás de nosotros, durísimo. Tú sabes, muchachos, no salió otro de frente. Ustedes le tienen una embocada a él. Ya, hombre, pa, nosotros agarramos, nos fuimos, ya tú sabes, cogiendo y de todo, no le fuimos. O el galpia al final, pa, el galpia, ¿me entiendes? No le fuimos a ellos, y cuando no le vamos, agarramos y nos metemos por unos callejones, y salimos. Ahí mimitos nos están esperando unos guardias, yo no sé qué fue lo que pasó. ¿Por qué se lo tiran pa'lante ustedes, fue? Rebe, nos empaquetaron y de todo, hermanito, nos llevan para el destacamento, ya tú sabes, ahí hice dos años en los menores, ¿me entiendes? Hice dos años en los menores. Tú sabes cuáles son los sucesos de los menores que no quiero ni explicar, ¿me entiendes? Porque tú mismo sabes que yo no tengo ni que explicar. Yo sé un ching ahí que me han contado. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. No, yo no sé nada. Tú sabes, tú sabes. Ahora yo lo que te quiero decir, ahora yo te quiero decir algo, yo lo que soy artista, ¿me entiendes? Yo lo que soy artista. Pero todo artista tiene un lado oscuro atrás. Sí, ya yo te dije que lo que es ya, como que todo esto fluye y toda esta vaina. Desde todos esos tiempos yo siempre, mi mente es ser artista, ¿me entiendes? Lo que pasa es que pensaba en lo que era y en vainas raras, y por eso tuve todo ese suceso, ¿me entiendes? Pero ahora mismo nosotros los que estamos puestos para la vuelta, ¿me entiendes? La gente es tan clara, tan clara que uno está frío y antes uno estaba caliente, ¿me entiendes? Ahora es que uno está frío, ¿me entiendes? Y la gente sabe que uno es lo que anda trabajando de verdad. Para soltar eso de la calle y ya, el momento más difícil tuyo, allá adentro preso. El momento más difícil mío es que en la cárcel tú nada más podés confiar en Dios, en nadie, después más nadie, en Dios. Debrega si confía en nadie. En nadie, en Dios, nada más en Dios y tu mamá. Dios y tu mamá, porque es que tú no veas más a nadie, a nadie tú, güey. Oye, de tanto que tú no veas a nadie, tú te olvidas de la gente, ¿me entiendes? Ya tú sabes, un bobo. Que no quiero ni hablarte de eso, porque llévate de mí, háblame de música, háblame de música. Yo te voy a hablar de música ahora mismo, me voy a decir que africornio ya, yo te escuché ahí ahora mismo y te iba a sacar una vaina ahí a ti. Mira, entonces tú le di que compositor, porque hay esos rumores por ahí que lo que da la luz. En verdad, en verdad, tú sabes que uno siempre anda en la diligencia, ¿me entiendes? Uno se topa con los tiguerones por ahí, de todo, y uno lo ve corto, uno lo ve corto, tú sabes de la vaina, y uno, venga, ¿por qué dime tú? ¿A qué tú le llamas que tú lo ve corto? No, que le quieren hacer falacia a uno y uno le escribe talos versos. ¿Por qué? ¿A quién tú le he escrito canciones? No tengo que decirte, Armando. Va a coger miedores, que no tiene que decirme. Yo no tengo que decirlo, digo, por aquí. Pásame la vaina, Armando. Pásame la vaina. Él me va a enseñar para el record de aquí, que él le ha escrito canciones a gente. A la peña. Sí. Yo le escribo a toda su artista, ¿quién es ese que está ahí, a la peña? ¿Quién es ese que está ahí? ¿Quién es ese? Sí, lo estoy mirando, tranquilo, y hay que decirlo. ¿Quién es ese que está ahí? Yo no lo digo yo. Ah, no, tú sabes. Lo digo, tú lo que sabes. Tú sabes. Tú viste todo lo que tú viste ahí, ¿no, verdad? Sí. Tú viste. Tú viste todo lo que tú viste ahí, ¿no, verdad? Sí. Yo no quiero ni hablar ni nada, ni nada, ¿me entiendes? Yo no quiero ni hablar ni nada, ni nada. Tú sabes que yo grabé hasta con bullying y de todo, y el loco, el loco está todo, el loco. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con ese dico cuando lo soltaron? El loco me enganchó hasta la calle, me enganchó los dos cuellos y de todo allá donde breako. Andaba yo con Jesse. Yo le andaba preso cuando eso, Jordan. Sí, pero espérate, porque tú no me quieres decir las cosas como son. ¿Cómo tú llegas donde bullying y cómo tú desbloqueas ese psicópatas? Porque yo te lo sabía. Muchachos, un día estoy yo en flow que canta un delator. Tú sabes, tanto lo menor en flow que cuando eso pegué yo un tema, que le dicen abusador, do, do, do. Yo, do, do, abusador, do, 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 do. Ay, tú te vas a casar con una chuki de la fori. Tú te vas a casar con una chuki de la fori. Tú te vas a casar con una chuki de la fori. Y pa' después dame diciendo que tú te sientes forn y abusador, do, do, do. Tú sabes. Entonces esa vaina andaba sonando por las 42 los pinos por todos los lados, ¿me entiendes? Y estábamos cantando allí un delator. Me van a frenar un par de chicas porque tú sabes que es loco, el artista es una vaina bacana. Tú sabes. Y estoy yo buscando a la chica, tú sabes, hermanito. Buscando a la chica. Y veo yo a bullying que pasa ahí mismito. Y se paran ahí mismito. Me dicen, no, que bullying 47. Coño, que bullying qué. Y sigo de largo. Están los menores toditos aquí con bullying, ¿me entiendes? Y cuando estamos ahí abajo, que estoy esperando a la chica ahí en Colombia, me llama el tubo. Me dice el tubo, ¿qué es lo que cayó? Me llama en privado. ¿Qué es lo que? Aquí está bullying, muchachos, dale pa' acá, que va a grabar contigo. Y digo yo. ¿Cómo así? Si así de repente digo yo. Ale, manga la vaina y manga el teléfono. Y espera ahí, recíbeme a la chica y llámela pa' allá. Tú sabes. Modo Tony. Cuando venimos pa' acá, pa' el patio de la 27, donde se arman los juideros. Vinimos pa' acá, pa' el patio de la 27. Aquí mismo estaba bullying, tú sabes. Porque él, él es de aquí, el bullying. Bullying 47, de aquí, desde el patio, así como tú lo ves. Él es de aquí y él, él paraba aquí y era todos los días fumando y de todo. Aquí en este patio, así como tú lo ves, Bullying, antes de él pegarse, cuando él era motorista, que él sabe lo que yo estoy diciendo. Claro. ¿Me entiendes? Y fumaba con nosotros y de todo. Entonces, hermanito, cuando vengo yo, cuando yo vengo, me dice el loco, mientras se parece a mí, tiene el diente partido y de todo. Digo yo, ¿qué es lo que, uh? Me dice, te pegate. ¿Cómo que dice el código? Le gustó el código, el avípalo. Avípalo. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes lo que significa avípalo? ¿Qué significa? Señorita, lo menor que te dijeron. ¿Qué significa avípalo? ¿Qué significa? Te dijeron como que te avipe, como que te avive. Ya, pues tú le llegaste. Entonces, ese código le gustó a mí. Lo vamos a grabar. Entonces, él me dice, porque a la gente mía que yo apoyo, ¿me entiendes? Me dice, ¿y a quién tú quieres que yo monte en el tema? Digo yo, pues monta a Jessy, porque dime, tú el loco está allá, vamos. El loco se va a sentir en el honor si nosotros pegamos a ese. Pues mentira. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros agarramos, fuuuh. Yo tengo un pote de vino. El paname de computa me dice, vámonos para la Fori. Me fui para la Fori, ya tú sabes, leí de amanecía, patrilla y de todo. Agarré y vine y ya tú sabes, me di una cota que me estaban llamando y yo no lo sentía el teléfono. Ya tú sabes, ese que vicini y bullying, ya tú sabes. ¿Me entiendes? Estaban ahí mimitos donde suena. ¿Tú sabes quién es? Es una nola. Es un hermano mío. De sangre. ¿Me entiendes? Entonces, manito, cuando me están llamando, la última llamada que yo recibo privada, la de mi hermano, muchacho, a Leury. Que yo recibo esa llamada. Digo, ¿qué es lo que hubo? Me dice, ¿dónde tú estás, muchachos? Te están buscando. ¿Para que vayas para el estudio? ¿Tú sabes? Y digo yo, mientras, ¿verdad? Cuando agarré que salí del clavo, que me enganché esto, tú sabes. Me enganché esto y cuando salí para la calle, los muchachos, mientras, ¿dónde tú estabas? Nosotros estábamos apagando cuartos a los viciosos para que te busquen por todos los lados. ¿Tú cabrón de bullying? Sí, ¿me entiendes entendiendo? Y cuando voy para el estudio, me dice, sé que vicino y dije, manito, eso ustedes lo van a hacer mañana porque yo conozco al loco. ¿Me entiendes? Cuando ellos estaban grabando el éxito de Cuernos y Cacho. Sí. Me dice, eso va a ser mañana ya, eso va a ser mañana. Y así me invito, pasó, al otro día. Nosotros fuimos, los muchachos, la manada mía, allá para donde Brayco, el Simón Bolívar. Nos fuimos para allá, tú sabes. Brayco estaba dentro de su casa y cuando Brayco salió, nosotros duramos un par de segundos y cuando Brayco salió, ahí mi mito venía bullying, llegando la vaina. ¿Cómo que se llama esa guagua que él tiene, la blanca? ¿Qué sé yo, una guagua? Una vaina rara, ¿entiendes? No, 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 él no tiene tajo, no. No, él tiene una vaina que tiene como una vaina rara, una linko. Sí, que esa guagua tiene un seguro, ya tú sabes, que mata a la gente y lo paga. Güey, sí. Entonces, cuando el loco viene llegando, nada más dicen los seguros y dice, avímpalo. Están fundidos la gente con el código y dicen los seguros y dice, avímpalo. Dice bullying, mientras que es lo que es menor, vibra, tú sabes. Entramos para el estudio, grabamos un tobacano, ¿me entiendes? Pero en verdad, en verdad, jalapeño, mira, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Pasaron un par de cosas, jalapeño, que yo no quiero que tú me digas que te lo mencione ni nada de eso. Ahora háblame, que nosotros venimos de frente. Háblame, ¿qué pasó con el disco? No, ya. Eso, manito, mira, mira. Está loco, por salirme huyendo. No, 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 eso, 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 eso. Pasó un percance, pasó un percance. Tú sabes que bullying es un artista de renombre, que no puede poner huevos ni nada de eso. En verdad, en verdad. O sea, pero oye, algo, oye, algo. Si él graba, nosotros grabamos con el Buvalu, con Jesse, si él graba una vaina conmigo solo, que ellos saben los menores que hay, ellos me darán ese break, ¿me entiendes? Si él graba una vaina conmigo solo, una vaina conmigo solo, llévate de mí que vamos a subir la vaina aquí en el RD. Porque el loco está todo y de todo, pero hay que prenderla. Tiene que prenderla bullying, ¿me entiendes? El loco tiene que prenderla conmigo. Tiene que prenderla con que yo voy a magnate, 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 el hijo de magneto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ya, tiene un disco por ahí viral, que los menores lo están escuchando todo el mundo y todo el mundo lo está bailando, háblame de eso. Ven de frente. Una vaina que dice, oye, oye, ¿cómo que no ha salido? Yo digo el de bullying. Ah, no, no, eso se quedó ahí. Ya, todo frío. Suelta, olvídate de eso. Una vaina que dice, oye, una vaina que dice, oye, una vaina que dice, yo si soy asesino como el difunto Chivita, me viene un tiempo contro... Yo si soy asesino como el difunto Chivita, me viene un tiempo controlando un punto en la cañita, loco, tú mocapiando, vuelto lo cuida y risita, quemando una piedra ahora y pensando en los 100 de ahorita. Vende frente, 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 vende. Vende frente, vende frente, vende frente, vende, 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 vende. Vende frente que yo puedo con todito, aquí no hay para, le tiré a malano pa' que me baje una caja de bala. Como dice el loco mío, van a morir de un impalate. Dejamos que volara. Y por ahí se va. Y entre, loco. Y ese video está allá, ese video. Oh, pero lo hicimos antes de ayer con los menores ahí en el patio. Eso va a salir, eso va a salir prendidos, mi gente. Ya tú sabes, los que apoyan al magnate de magnate, el hijo de magneto, que apoyen ahora, ¿me entiendes? Que el loco anda duro, ¿tú supiste? Oye, que lo que es, como no tenemos muchos minutos ahí, ¿me entiendes? Oye, lo que vamos a hacer. Tú sabes, nos faltan pilas de cosas. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Que nos faltan pilas de cosas, que quedan 15 segundos, ¿no es? Otro minuto ahí. ¿Qué es lo que tú quieres? No, que tú me despidas con un rapeo, una vaina bacana y un par de cosas, ¿me entiendes? Un rapeo bacano, una vaina bacana y un par de cosas. Nosotros, oye. ¿Quieres dar un par de códigos más? ¿A quién tú le escribes? ¿A quién yo le escribo? ¿A quién yo le escribo? No, uno con... No, porque no, no. Ellos saben que yo, es para que ellos tengan claro y yo venga uno pendiente. ¿Cuáles son los features que tiene Cayova en la mente? ¿Con quién quiere grabar Cayova? Con Bullin, con Bullin, con Bullin, con Bullin. Yo la voy a prender con él, con Bullin, con Bullin 47, él sabe. Él sabe, el loco mío. Manito, yo me hice viral con él y ya estoy conseguí. Ya tú sabes, 10 mil y pico de suscriptores en YouTube. Que me busquen en YouTube para que ellos vean que lo que es. Que yo la tengo prendida en YouTube, de verdad. Yo ando trabajando orgánico, manito. Yo no meto inyecciones ni nada. Pero nada más con Bullin. Y si vienes Roche y te dice que lo que es más una vaina, ¿qué tú haces? Yo ando decidido, epa. Yo ando decidido, de modo mágaro. Ando yo ando mágaro, epa, pá. Mágaro. El lío con Bullin, ¿cuál es el verso tuyo? Ahí, pues yo escuchalo. Y no se puede estar roncando. Dale, pónmelo a pipao. No me puede hacer fanfarea con la que me lo ha mamao. Que nadie me dé un consejo para no pegarle un colín. Primero ti y después mi madre. Y ahora me pego Bullin. Panamio, no te llenes. Si llegan las bendiciones, yo troteao como cualquiera. No te llenes. Se supone, si te pasa, te hago un chuc. Ay, con los malos de los alpones. Por eso fue que te botó Bullin a ti, porque te equivocaste en el disco. No. No, mentira. Mentira, manito. Es mi flow, manito. Cántame el coro ahora. Espérate, que se oscura, que se oscura. Cántame el coro ahora. No, nada de eso, nada de eso. El coro de Abíbalo. Bullin, vamos a cantar esta. A 150 los plomazos me gusta la aniquelada. Tú no sabes lo que más ni una unsi recortada. Yo no cuento con nadie, mucho menos con manada. Se le mete su cachazo el que me venga con panchada. A 150 los plomazos son 50 los plomazos. 50 los plomazos son 50 los plomazos. Son 50 los plomazos. Son 50 los plomazos. 50 los plomazos son 50 los plomazos. Oye, tú sabes que soy un chuki chuki, si te pasas te doy bala Tú conto y tu cuarto como quieras te doy para Ustedes tienen la fuerza pero no saben usarla Tu jeba me está tirando pero no quiero cruzarle Ya quiero un desmantel y no quiero desmantelarla Me viste con la pistola en la mano y cojiste, para Tú cuentas con esos panchos, dime si no cogen bala Dame un date y yo te freno y se la pongo a tú en la cara A 150 los plomazos son 50 los plomazos 50 los plomazos son 50 los plomazos 50 los plomazos son 50 los plomazos 50 los plomazos son 50 los plomazos Tú escuchaste a Tolentino, ¿verdad? Que 50 los plomazos Tú eres loco, tú eres loco El Mernate tiene pila de bailas psicópata El Mernate tiene una baila que dice Aquí hay penes de 30, 30, 30, 30 30, 30, 30, 30, 30 Aquí hay penes de 30, 30, 30, 30 30, 30, 30 Oye, por tu bloque me di un paseo Si tú hubieras visto, te lo aplico feo Tú estás claro que yo brego sin vaqueo Perseguido por lo feo Porque aquí tenemos un pitoleo feo A tu jeva de palda te la donqueo Mi yo que tiene el volanteo Fue que ya me vio y se le metió un friqueo No quería dar y dedico el lodeo La changa yo la pateo Los menores en el plato están en vaqueo Fri pa' to' lo mío Fri pa' to' los reo Con una pistola con más muerto que el diantre Una pistola con más muerto que el diantre Con una pistola con más muerto que el diantre Una vaina nueva, loco, por el mundo es atre Tú eres un maldito lío Porque tienes menores que cantan Ahí no los quieres traer pa' acá Pon eso menores a cantar también Que lo que tú dices que hay yo Vamos a dejar el micrófono a ustedes Para que ustedes les pidan la vaina Ellos se lo saben el disco mío Mira, 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 mira Que entre uno que se sepa el ven de frente entero Vamos a ver Que entre uno que se sepa el ven de frente Es mi flow Es mi flow Es mi flow Es con mi flow que yo lo paco Traigar los chalecos Ay, traigar la aca Traigar los chalecos Ay, traigar la aca Traigar los chalecos Ay, traigar la aca Una noche de munición Al otro día estamos en Alaca Chequero, chequerao Tú eres loco, magnate de magnate Que lo que Wilmore en la casa Que lo que es a la peña, a la luz Que ese hay, mi hermano Que vamos a la cotorra Que lo que es Ven de frente La vuelta, ven de frente A valor, ven de frente ¿Tú me entiendes? Ven de frente y ya Yo sí soy asesino Como el difunto Chivita Me vi en un tiempo Controlando un punto en la cañita Los cótomos capeando Vuelto loco y de risita Quemando una piedra ahora Y pensando en los menores De mi blog que te pueden Con la vaina digital Te quito y le quito el teniente Cuidado como te mueves Que esto siempre para el diente La cuarenta con los peines Que siempre están relucientes Ven de frente, ven de frente 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 Ay, ven de frente Que yo puedo con todito Aquí en el pará Le tiré a malano Pa' que me vayen Una caja de bala Como dicen loco mío Van a morir Te dejamos que volar Te dimos a que te hagan Y loco, vete preparando Porque tú para roncando Pare de menores chukis Que ellos te están acechando Y yo le daba con un gare En la mano y un pote ron Me tiraba solo A tracar a los gringos En el malecón Loco, tú moca eran tuyo Señores, los menores Es un concierto que no hicieron Aquí los menores Ya ustedes saben Jalapuño TV Show En la vuelta Y dale a tus redes sociales Al público Para que te sigan Oye otra Oye esta vaina Oye esta vaina Oye, oye, oye Las redes sociales No es verso Hay un menor Que se llama champú ahí Champú ¿Me entiendes? Calle yo ver malnate Búsquenme en Instagram Calle yo ver malnate En todos los lados Como Calle yo ver malnate ¿Me entiendes? Y ustedes supieron Que hay pilas de vainas Vienen un video nuevo Ven de frente Que yo hice con los chukis míos ¿Me entiendes? ¿Cómo que le llaman a él El rince? El champú Ah, champú Champú ¿Qué es lo que? Da tu verso ahí Para que la gente Esté claro contigo No, porque él está escribiendo Él está haciendo un tema Aquí, eh Dale, dale, dale No, porque yo lo tengo Cántame que tú Me encantaste las acubas Yo sé que te voy a cantar Pero vamos Dale, dale, dale No, porque tú sabes Que es una vaina Que tenemos Cántalo ahí Tenemos con el culpable Dale Ay, es trola que te agarro Ven pa' que te choque El bull del carro El bumper te lo madreo Con la fuerza de mi taladro Suelta el cuero con el copo Se ve junto y pinta el charro Dale, frena pa' la esquina Pa' que vea como te agarro La agarre La que me llene Le eche la mandé Como los muertos vivientes Te la mandé hasta sin comer Por la calle está la droga Que se le entran por los pies A tu mujer Mándale en cinco Porque en cuatro a la doble Si la agarro Que será Huevo lo que le guada Con la china en la cabeza Pongo a que me pida más Traqueteo y cingoteo Hasta que no pueda más Se va a poner la corona Que soy yo que le guada Y como fue que te hiciste ese verso Todo fluyente Todo fluyente Pero como Y de que Espérate, espérate Oye que lo que Los son los medores de aquí Villa Francica Estamos activos Jalapeño TV Show A la vuelta Recuerden suscribirse Y activar la campanita Para que les siga llegando Un otro contenido De donde nos están sintonizando Y ustedes saben Estamos activos Jalapeño TV Show El sol está picante Pero es muy picante Jalapeño TV Show Jalapeño TV Show Jalapeño TV Show Jalapeño TV Show